Gracias. 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 ¿Qué es lo que tenemos? en un lado y en un lado y en el lado. Así que con los nombres de sus nombres, los nombres de los nombres, los nombres de los nombres de los nombres, y el el Norte, el Norte, la Norte, ahora ya tenemos un espacio, ahora tenemos 2 puntos que tenemos, el momento que tenemos, los nombres que tenemos en los nombres, los nombres de los nombres, ¿Puedo ver una? ¿Puedo ver? ¿No estamos enciendo? No estamos enciendo. No estamos enciendo. Ok, mam. No estamos enciendo. ¿Ok? No estamos enciendo. Entonces, vamos a explicar. No, no estamos enciendo. ¿Cuándo está? Sí, no estoy enciendo. Vuelta la... Unos enciendo. Udando la... ¡Vaya, yo... Unos enciendo. Unos enciendo. Unos enciendo. es y y y y y y y y y es y en un pequeño tema, es que tenemos la primera parte del extremidad de la alba y la alba y la alba, y los dos jointes. Ustedes son muy bien, porque se han reunido en la alba y la alba y la alba y la alba y la alba. Todos sabemos que la alba y 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 la alba. Para los brazos. y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Tenemos la radio, el nero joint. ¿Ponil landmarks? Media condyler, olecron fossa, coronoid process, y radio teprosities. Estas cuatro landmarks son importantes. ¿Ok? ¿Qué es el joint? ¿Eso es el joint? ¿Eso es el joint? Me refiero la constante en las dos dos de las tienes que tener sobre los hombres. Digo primero那 tiene las células de las manos del mismo pacífico. ¿Qué es la dro COMMUNTA? ¿Túgens!? Bueno aquí, miren al final, en la grande el sino, 2 y 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 es en el 20 de griego para la 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 3 2 2 3 3 ¿Qué es lo que se ha hecho en el canal? ¿Cuál es el tipo de actividad de la actividad de la actividad de la actividad de la actividad? y que mediante la gente es decir que la la y y y y y y y y ¿Qué es lo que es lo que hace? busque y 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